La Biblia ilumina tu vida La Biblia, la palabra de Dios Ya este concepto debe hacernos temblar Porque se trata de la palabra de Dios La palabra del fundamento, del universo, del creador La palabra del yo soy, el que soy El existente La palabra del eterno viviente El que vive El eterno viviente Dios siempre ha existido Él es el viviente, la vida Dios Dios tiene una palabra para nosotros Hermanos y hermanas Que somos sus hijos y sus hijas La palabra hermanos y hermanas Que hace posible el comportamiento correcto Entre los seres humanos El comportamiento correcto con la madre tierra Y sobre todo Y por encima de todo El comportamiento correcto Con Dios Con el mismo Se quiere hoy hermanos y hermanas Hacerles partícipes De un hermoso texto Que está en el libro Del Deuteronomio El capítulo 31 Los versículos del 9 al 13 Deuteronomio 31 Versículos del 9 al 13 La Biblia de Jerusalén Intitula estos versículos Lectura ritual de la ley Lean el texto Se trata de leer la ley Cada siete años Dice El verso 10 Y Moisés Les dio esta orden Cada siete años En la fecha del año De la remisión En la fiesta De las tiendas Cuando todo Israel Acuda Para ver el rostro de Yahvé Tu Dios Al lugar elegido por él Leerás Esta ley En presencia De todo Israel Congrega al pueblo Hombres Mujeres Y niños Y al forastero Que vive En tus ciudades Para que oigan Y aprendan A temer A Yahvé Vuestro Dios Y cuiden De poner en práctica Todas las palabras De esta ley Lectura ritual De la palabra Nosotros hermanos Hermanas Tenemos la dicha De leer Permanentemente La palabra En la misa En la misa Se lee La palabra El antiguo El nuevo testamento Se lee Permanentemente Hermanos Los evangelios Es servir El mismo Jesús Me encanta Marcos 10 45 El hijo del hombre No ha venido Para ser servido Sino para servir Jesús Jesús se auto Percibe Como un servidor Pone su vida A disposición De los demás Concédenos Oh amado padre Esa conciencia Del servicio Yo existo Para servir A los niños A los adolescentes A los adultos A los ancianos Servir Servir A los demás Leer la palabra Hermanos Hermana Y vivir la palabra Esta palabra Nos edifica Esta palabra Nos ilumina Lo importante Es poner en práctica La palabra La palabra De Dios Que me dice No te encolerice Con tu hermano Tu hermano Te abofetea Tu hermano Te llena De improperios Palabras Ofensivas Pero la palabra Te dice No te encolerice Acepta Todo eso Todos esos Improperios Reproches Golpes En la paciencia No te encolerice Y el modelo Supremo De la palabra Hermanos Hermanas Es Cristo Jesús Leamos Leamos La palabra Meditemos Meditemos La palabra Y vivamos La palabra Hermanos Hermanas Y En un hogar Cristiano Hermanos Hermanas La palabra Tiene que ser El libro De conducta El libro Que erija El comportamiento Permanente Del esposo De la esposa Y de los hijos Y comenzar Esta educación Desde El primer Instante Que la mujer Sabe Que Está embarazada Hay que leer La palabra De Dios En la noche El esposo Y la esposa En voz Alta Para que La criaturita Que se va Forjando En el vientre De la madre Se vaya Familiarizando Escuchando La palabra Santa Del tres Ves Santo Hermanos Hermanas Yo siempre digo Que el vientre De una mujer Es un Monasterio Para formar Santos Y santas La mujer Cristiana Debe aprovechar Su embarazo Para Comenzar La formación De un hombre De Dios De una mujer De Dios Y papá Y mamá Ponerse de acuerdo No acostarse Sin leer La palabra De Dios En voz Alta Repito Para que La criaturita Se vaya Familiarizando Con la palabra Cuando Nazca También lee La palabra De Dios En la culita Y va Creciendo Cualquier Comportamiento Inadecuado Hijo Mío Está faltando A la palabra De Dios Mira que la palabra De Dios Te dice Honra a tu padre Y a tu madre Tú Me estás faltando Como mamá O como papá No me estás Honrando Una mentira La palabra De Dios Mandamiento No mentir Educar Sobre la sexualidad Correcta La sexualidad Correcta Hoy hermanos Hermanas Donde la sexualidad Ha sido profanada Hermanos Hermanas Como dice el padre Gobi Por los medios De comunicación La televisión La radio El internet Como se ha profanado Algo tan sagrado La sexualidad Entonces Educar A nuestros niños Y niñas Jóvenes Y adolescentes Correctamente En la Vivencia De la sexualidad Según La palabra De Dios Si la Biblia Nos ilumina Hermanos Hermanas Y sobre todo Los católicos Demos ejemplo Quien vive La palabra De Dios Vive una vida Tranquila Una vida En paz Sin Complicaciones Y no le complica La vida A los demás Los seres humanos Somos Especialitas Por el pecado En complicarle La vida Al otro Los seres Humanos Por el pecado Somos Especialitas Tenemos Todos los Doctorados Del mundo Para complicarle La vida Al otro El esposo A la esposa La esposa Al esposo Los padres A los hijos Los hijos A los padres En el trabajo Cuanta envidia Envidia Laboral Envidia Profesional Hermanos Hermanos Hermanas Pidámosle A Dios La gracia De alegrarnos De todo aquello Que es bueno De todo aquello Que es verdadero De todo aquello Que es bello Y noble No importa No importa De donde Venga Si lo bueno Lo bello Lo verdadero Lo noble Viene De mi peor Enemigo De la persona Que más daño Me ha hecho Me alegro Pidámosle Pidámosle Que el amor Que la esencia Del ser humano No es envidioso Entonces Esos sentimientos Hermanos Hermanas Que brotan Del corazón La lujuria La envidia La violencia Combatamos Erradiquemos Esos sentimientos Con el poder De la palabra De Dios Que nos habla De la bondad De la pureza De la humildad Y del amor Repito El texto Hermoso De Esta lectura Rictual Cada siete años Se leía La Torah En Pueblo de Israel Capítulo 31 Del Libro Del Lectoronomio Los versículos Del 9 Al Al 13 Lectura Rictual De La Torah Cada siete años Nuevamente Aparece el siete Hermanos Hermanas El siete Es el número Que más Aparece en la Biblia Y recordemos Que el siete Simboliza La totalidad La perfección La plenitud Y me encanta Hermanos Hermanas Saber Que cada siete años Todas las células Del cuerpo Se renuevan Cada siete años Todas las células Del cuerpo Se renuevan Cuán grande Dios Que lo hace Todo bien Todo perfecto Todo santo Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor El Señor Es contigo Bendita Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Santísima Virgen de la Alta Gracia Protectora del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros María Santísima Virgen de las Mercedes Patrona del Pueblo Dominicano Intercede por nosotros María Santísima Embajadora del Espíritu Santo Visítanos y salúdanos Para que se despierte en nosotros La conciencia filial Oremos Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo Ante una necesidad humana Te suplicamos Por la intercesión de María Santísima De San José Que tú pongas en cada televidencia En cada miembro de su familia El vino que tú sabes Hace falta Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Bendice el planeta tierra Bendice a cada ser humano que lo habita Y acelera en nosotros la hora de la iluminación Del despertar del estado de santidad De la conexión con nuestra esencia Amén 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 Gracias por ver el video.